La calma y tranquilidad fue interrumpida por la alegría contagiante de los niños que gozaron de una actividad para disfrutar y compartir con su familia. El objetivo de quienes expusieron la propuesta a masificar el deporte del ciclismo. Esa es la idea, prácticamente desde aquí nace todo el proyecto y es nuestra primera edición. Hemos cumplido todas las metas como le comentaba y esperamos seguir trabajando más con esto. Seguir impulsando, seguir ayudando a las personas para que hagan más deporte e inicien en este deporte del ciclismo. 75 corredores en pista, Ibarra, Atuntaki, Otavalo e incluso de la provincia del Carchi participaron de esta primera edición. Categorías 2, 3, 4, 5 años estuvieron en escena. Bueno, es la primera vez que se realiza un evento de este tipo dentro de un centro comercial. Es una idea que le veníamos trabajando desde el año pasado, habíamos tenido ya un acercamiento con Laguna Mall. Con Starcines y bueno, se dio la acogida, se nos permitió usar el lugar y muy contentos y agradecidos por que le den una acogida a ese tipo de eventos que son realmente nuevos. Montar en bicicleta, aparte de ser divertido, es una actividad que requiere de esfuerzo y dedicación. Así lo manifestaron los infantes. ¿Qué es lo más bonito? Una subida. ¿Por qué? Porque ahí no me resbalo. ¿Y las bajadas qué pasan? Sí, me resbalo. ¿Qué les dices a los niños para que practiquen este deporte? ¿Qué les dices? Que tienen que coger duro el volante. ¿Cuánto tiempo ya vas entregando, practicando deporte? Muchas veces. Muchas veces. ¿Qué les dices a los niños? Que sigan entrenando la bici. Padres de familia compartieron de la jornada deportiva y con sus niños recordaron el ícono que también formó parte de su infancia. Este es un juego más recreativo para los niños, que a ellos les gusta hacer este deporte y más que todo tiene mucha acogida. A los padres de familia que esto tomemos como más recreación. Esto no es una competencia, sino es algo recreativo para los niños. Al terminar, el Festival Deportivo se entregó los reconocimientos a los participantes y esperan a futuro los emprendedores realizar una segunda edición. Vamos a entregar una medalla de participación a todos los concursantes. La idea es motivar a los niños. Todos desde ya son unos ganadores al participar. Y sí reconoceremos a los tres primeros lugares de cada categoría. Vamos a entregar premios de los auspiciantes, órdenes de consumo. La cooperativa Cagmo Consuelo también está entregando una cuenta al mejor corredor del evento. Con cobertura de Germán y Cowamán y cámaras de Óscar Quelal, informó Ignacio Quirós.